aquí vamos, vamos a ver ya vamos a llegar la luna, si estamos en la luna, no Square Enix de los cuáles se encuentran en nosotros, el fabric de la estrella comenzó a fray, y es la estrella de la oreja Yviv, yon, yon, que suena luna, ¡Ah, no sé! ¿Puedo ir a la marcha? ¡Woo! ¡Estoy muy bien! ¿Quién le damos a la marcha? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Ah, es este, el hermano. Ah, está cayendo un fuerte. Ah, es este. Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? ¡Aaah! Quitándose la luz. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿En mi boca? ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, hasta otoño. Sí se retrasó. Bueno. ¡Qué bien! Estuvo muy bien. Bueno.